Hola de nuevo a todos los seguidores de Blog del Runet. En este vídeo vamos a ver la forma de elaborar agua de magnesio, también llamada aceite de magnesio, a partir de cloruro de magnesio. FUNCIONES DEL MAGNESIO El magnesio desempeña importantes funciones en el organismo, que aceptan al sistema muscular, óseo, nervioso y cardiovascular. También interviene como regulador del pH y mejora la secreción de insulina. El magnesio es un mineral fundamental para nuestro organismo. Su déficit puede tener consecuencias muy negativas. Causas del déficit de magnesio Una mala gestión sobre el suelo. Los alimentos que ingerimos son cada vez más pobres en magnesio. El principal motivo es la mala calidad de los terrenos de cultivo, debido sobre todo a una sobreexplotación del suelo por la agricultura intensiva. Al uso de abonos químicos artificiales, que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que el magnesio extraído por las plantas no se restituye. Y por último, al abuso de los tratamientos químicos con potentes plaguicidas y herbicidas. Estos tres factores hacen que la tierra cada vez sea más pobre en magnesio. Otra de las causas del déficit de magnesio es la mala condición de nuestro sistema digestivo, principalmente motivado por una alimentación desequilibrada y un consumo desmesurado de medicamentos. Por último, una sudoración excesiva también causa déficit de magnesio, situación que afecta directamente a los deportistas y en especial a los corredores, sobre todo en época de calor o cuando practicamos competiciones muy exigentes, como son las carreras de larga distancia. ¿Cómo suplir el déficit de magnesio? Esta es una manera muy fácil, rápida y eficaz de suministrar magnesio al organismo. El procedimiento para hacer aceite de magnesio es muy sencillo. Necesitaremos agua y cloruro de magnesio cristalizado. El cloruro de magnesio se encuentra fácilmente en los herbolarios. Os dejo un enlace en la descripción para conseguirlo. En primer lugar calentamos el agua para facilitar la disolución del cloruro de magnesio. A continuación echamos el cloruro de magnesio en un vaso, aproximadamente 100 gramos. Echamos 100 ml de agua caliente en el otro vaso. Esto equivale a echar el mismo volumen de agua y de cloruro de magnesio. Seguidamente echamos el agua caliente sobre el cloruro de magnesio. Y agitamos con una cuchara hasta su completa disolución. La mezcla debe quedar completamente transparente. Una vez enfriada la mezcla podemos traspasarla a un recipiente que facilite su posterior aplicación. De esta forma tan sencilla hemos elaborado aceite de magnesio. Este aceite se aplica distribuyéndolo sobre la piel con un suave masaje y se absorbe muy rápidamente. En 15 o 20 minutos queda totalmente absorbido pasando al torrente sanguíneo. Como habéis visto esta disolución contiene únicamente agua y cloruro de magnesio. Sin embargo se le llama aceite por la textura que tiene al aplicarse sobre la piel, muy similar a la de un aceite de masaje. Se puede aplicar en cualquier zona del cuerpo. Para el caso de los deportistas es especialmente interesante aplicarlo en músculos y articulaciones, para evitar calambres, contracturas y dolores musculares. Si tienes cualquier herida o rasguño en la piel, notarás picor o escozor al aplicar el aceite de magnesio. Esto es totalmente normal, ya que se trata de una disolución ácida. No debes preocuparte. Si este vídeo te ha parecido interesante puedes darle a me gusta y compartirlo en las redes sociales. Cualquier duda o pregunta puedes hacérmela llegar a través de los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Hoy vamos a elaborar una bebida natural isotónica y con unas grandes propiedades alcalinas. Se trata de una bebida realmente eficaz para luchar contra el cansancio y acelerar la recuperación después del ejercicio. Sarah le requierté a algunas diferencias pedigas con algun astrónica y mereciendo parte del Tamar Madoado.